Lamento profundamente desde el sector y desde el Estado la irreparable pérdida de vidas humanas que sucedieron en las fechas anteriores, en el mismo 9 y las fechas anteriores. Con respecto a su pregunta, el día 9 de enero como consecuencia de esa lamentable pérdida de vidas, un representante de la salud manifestó que las heridas, producto del impacto de balas que había sucedido a las personas que habían fallecido, se notaba como una especie de deflagración, de una explosión interna. Esas características corresponden a una munición conocida como munición dum-dum, que no cumplan las regulaciones internacionales y que, tajantemente digo, nuestras fuerzas del orden, Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no utilizan ese tipo de munición. Por lo tanto, y expresando en ese contexto, dado por el representante de salud, se están haciendo las investigaciones y se está corroborando esa información.